happy city nos lleva a la construcción de una ciudad con cartas de una manera sencillita pero interesante os explico cómo funciona pues aquí está el despliegue de este happy city os cuento tenemos para empezar tres mazos de cartas de construcción que tienen distinto dorso y están mezcladas las cartas de monedas 1 2 y 3 o de coste 1 2 y 3 las cartas de 4 y 5 y las cartas de 6 a 9 se mezclan todas y se colocan en tres en una columna tres filas digamos porque aquí iremos poniendo el mercado y luego dejamos aparte las verdes que son fijas hay casas de valor 1 inmuebles de valor 3 y residencias de lujo de valor 6 se ponen un número de cartas de cada tipo igual al número de jugadores menos 1 esto es un ejemplo de tres jugadores así que ponemos dos de cada y luego de los edificios este es el modo familiar el juego tiene dos modos nos cambian en estos edificios estos son los edificios del modo familiar y luego hay unos en vez de en rosa en color como granate que son los del modo experto os voy a contar el familiar pues mezclamos todos y cogemos al azar 5 bueno cogemos al azar 1 por cada jugador más 2 como era un ejemplo de 3 son en total 5 que están aquí estos edificios en vez de un precio tienen unos requisitos a cumplir y cada edificio nos puede dar felicidad o población que es lo que nos hará ganar el juego va en rondas hasta que alguien complete una fila de 10 edificios los jugadores empezarán con un edificio que se llama mercado feliz que empieza una fila de 5 podemos poner 5 cartas aquí y luego una segunda fila de 5 cuando hayamos terminado la segunda 10 edificios y sólo 10 aunque la última ronda podemos poner un decimoprimero edificio no se pone sólo 10 cuando alguien llega a 10 se acaba la partida bueno terminamos ronda hasta llegar al primer jugador que tendrá esta carta pues terminamos partida y puntuamos ahora os cuento cómo va la puntuación y el que tenga más puntos gana como digo los jugadores empiezan con un mercado feliz alguien es el primer jugador y empiezan con dos monedas con esto listo podemos empezar y el turno es muy fácil primero una fase de ingresos que se hace simultáneamente todos los jugadores ganan monedas según los edificios que tengan en la parte inferior porque tengan construidos lo que indica la parte inferior en este caso indica que ganamos una moneda si tuviésemos más edificios ganaríamos más y fase b el jugador que le toque lo primero que hace es opcionalmente descartar una carta que esté aquí al principio de la partida no hay ninguna pero a medida que se van llenando si queremos podemos descartar una y sólo una y como digo es opcional y ahora ya obligatoriamente añadimos cartas hasta que haya tres puede ser de cualquier pila por ejemplo puede levantar dos de esta pila y una de la siguiente o podría levantar una de cada o podría levantar tres de la misma vale no importa pero hasta que haya tres cartas y una vez que haya tres cartas tengo que hacer una acción que puede ser o comprar un edificio de estos pagando el coste por ejemplo puedo comprar este que me cuesta dos que puedo pagarlo y me da una moneda más al final al principio de cada ronda ya tendría dos monedas pero no me proporciona nada más podría comparar este que me cuesta tres por ejemplo voy a comprar este me cuesta tres monedas las pago lo coloco como segundo edificio me dará una moneda al principio de la ronda y además me da un valor de felicidad bueno pues esa es la opción uno comprar un edificio segunda opción comprar una vivienda si tengo monedas por ejemplo si tuviese más monedas voy a hacer un poco de trampa pagando una moneda me puedo comprar una casa estas como veis son limitadas y la coloco aquí ya tengo tres edificios recordad que al llegar a 10 5 y 5 se acaba vale o paso opción 3 perdón no comprar nada en mi edificio ni viviendas de las que están aquí y al cambio recibir una moneda del banco no compro nada pero ganó dinero por último último paso opcionalmente si cumplo los requisitos de alguno de estos edificios me lo llevo por ejemplo si tengo una vivienda y una carta naranja que no es el caso me llevaría este o dos viviendas y una naranja o aquí pues una dos una uno vale si en algún momento cumplo los requisitos obtengo este edificio lo coloco por el otro lado sigue aumentando mi pila y esto puede hacer que sea mi décimo edificio fijaos que si tenemos ya 10 voy a dejarlo para enseñaros cómo va la puntuación como si lo hubiese conseguido imaginemos que tengo ya 10 edificios y por haber cumplido al poner el décimo edificio de este tipo cumplo uno especial no puedo cogerlo siempre 10 como máximo y además sólo puedo tener un edificio especial en mi zona de manera que hay de sobra para todos no hay problema bueno pues he hecho estos cuatro pasos siguiente jugador que primero realiza digamos el descarte opcional si quiere luego añade cartas a la zona central hasta que haya tres por ejemplo pues levantamos del mazo 1 o del mazo 3 solamente sería hasta que haya tres pero vaya para que veáis algunas este por ejemplo es de estos naranjas que me serviría para esto bueno pues levantamos y luego o compro aquí o compro aquí o recibo dinero y por último si puedo obtener uno de estos y no tengo ninguno lo hago cuando se acaba la ronda cuando alguien tenga 10 edificios puntuamos la ronda no la partida perdón puntuamos y cómo va la puntuación contamos cuántos corazones si hay algún corazón tachado restamos contamos cuántas personas si hay alguna persona tachada con restamos en este caso son dos corazones y tres personas dos de felicidad y tres de población y los multiplicamos 3 por 2 6 esa es mi puntuación 6 puntos el que tenga más habrá ganado ya lo habéis visto muy muy sencillo pero divertido os animáis a montar vuestra happy city